Sin acuerdo, los gremios estatales de la provincia iniciaron hoy un paro de 24 horas con alto acatamiento en todo el territorio provincial. Germán Matos, de UPCN, se refiere a los detalles del reclamo y señala que se aspira a una reunión la semana próxima para retomar las negociaciones. Sí, alto acatamiento de paro de UPCN en todas las provincias y en el departamento de Iriondo también. Estuvimos monitoreando desde temprano y la verdad que más los hospitales con la guardia mínima y lo que es atención de COVID, pero después no hay atención al público y el resto de la administración pública totalmente cerrado. Así que, sí, en la provincia igual. Por las imágenes y las fotos que están compartiendo los compañeros de todos los departamentos, tenemos un alto acatamiento de un paro que consideramos que era oportuno y necesario hacer. ¿Recordamos de 24 horas este paro? Es de 24 horas porque, bueno, en la última reunión que tuvimos con el gobierno no hubo un acuerdo. Evidentemente, nosotros tuvimos una paritaria no normal por el tema de la pandemia, en el cual hubo una recomposición con asignaciones especiales no remunerativas y no bonificables, y algunos bonos específicos para algunos sectores. Y, bueno, nosotros habíamos dicho que en diciembre, cuando haya un contexto más normal, queríamos una paritaria acorde a la situación. Y, en verdad, bueno, obviamente la pandemia no terminó, pero hay un movimiento diferente, hay otra cuestión de realidad en la provincia, y tenemos un atraso significativo en los sueldos del empleado público, que nunca dejaron de trabajar, a pesar de todas las dificultades que vinimos llevando adelante. Y, bueno, era momento de empezar a recomponer con un proceso inflacionario a nivel nacional bastante marcado. Y, bueno, esta es la medida de protesta, porque lo que ofreció en verdad el gobierno no nos pudo, no nos satisfació a la comisión directiva. Así que a los compañeros menos, obviamente, por eso el gran acatamiento. Digo, a las comisiones directivas, yo sé que usted entiende... Sí, a las comisiones directivas porque estuvo antes también, es verdad. Digo, para que se quede claro que no es solo UPCN, sino que antes también, y si no mal lo entiendo, ¿no está Ciprus también o va por otro lado? Sí, también, los profesionales también. Profesionales de la salud. Sí, exacto. Germán, ustedes ya quieren lo que hasta ahora habían... Ustedes venido, al menos, manifestando comprensión de la situación, por eso no aceptaban ese acuerdo provisorio de las cifras no remunerciales. ¿Quieren un porcentaje concreto? Nosotros lo que queríamos en concreto es, primero, el blanqueo de la suma esta no remunerativa y no bonificable que llegó a 5.000 pesos, eso tenía que blanquearse, empezar a blanquear los componentes que están en negro dentro del sueldo, porque se permitió por una situación específica, pero eso no puede estar prolongado en el tiempo. Y teníamos que terminar con algún porcentaje acorde a la situación del cierre del año para empezar con una base de sustento para el 2021 en la paritaria del año que viene, para no quedar tan rezagado. Ese es el planteo que tienen los sindicatos. Y también el retoque de las asignaciones familiares, realmente están totalmente desfasadas. Sí, de todas maneras uno dice acorde en el contexto, porque si fuera acorde, obviando la emergencia, la pandemia y todo eso, no sé de qué porcentaje estaríamos hablando, pero no son 10 puntos. No, más allá de los porcentajes, lo importante es el tema de que no sigamos perdiendo salario y los componentes que están en negro empezando a blanquear. Como hay una reactivación provincial, si bien no es la óptima, pero en la situación ha cambiado. Y el esfuerzo que han puesto los empleados públicos en general para el tema del sostenimiento de la provincia y el tema de la salud y el resto de las remerciciones, creo que merecemos reconocimiento. Y una política salarial más normal, eso es lo que se está planteando. Así que bueno, esperamos confiar en la semana que viene, que haya un nuevo llamado y ponerse a discutir en verdad lo que se pueda. No quedás muy atrasado para la discusión de la próxima paritaria, ¿se entiende? Vos calcular que los empleados públicos, los que han recibido aumento este año, fueron 5.000 pesos para cerrar, porque fue escalonado, 4.000, 4.500 y 5.000. En bruto, en negro, si no reconoce categoría, función era lo mismo uno que otro, o sea, en general. Y después algún bono que fue largando por sectores, que no fueron muchos desde la provincia, sino también como un bono nacional, que también ayudó a paliar la situación, pero esos son partes que no mejoran directamente la composición del salario. No sé qué pasaría si se blanquearan... Y aparte se terminan los bonos, no los ingomes, pero los bonos son transitorios. El bono de Nación, que agarró Salud, el mes que viene es el último, y no va a haber, calculo que no sé si se va a renovar o no, hay una incertidumbre. Que es un bono. Y los bonos que se consideran por riesgo de COVID solo para el sector salud, también tienen una fecha de caducidad de tres meses, y también es compatible con el presente y bono. Bueno, o sea, eso no se puede considerar aumento, sino algún reconocimiento al sector. Pero lo que es política salarial global de todo el empleo público, son asignaciones prestando remunerativas de 5.000 pesos. En el cierre, escalonado en 4, 4.500 y 5. Sin impactar en los otros ítems, porque era una suma en negro, entre comillas. Y lo que se logró también ahora el 30, que esto sí se lo comunicamos a los compañeros, es que sí se va a hacer un reajuste del aguinaldo, porque todo cobró en el mismo aguinaldo que el invierno, porque esa suma en negro no se tomaron en cuenta para el aguinaldo. Entonces ahora sí el 30 se van a... Eso sí se consiguió para pagarlo ahora y reconocer esa suma que impacte un poquito en el aguinaldo. O sea, no es mucho, pero es dinero de los trabajadores que le correspondía. La última. Ya estamos casi brindando. Ustedes aspiran a reunirse la semana que viene, que es semana corta nuevamente. ¿Hay alguna perspectiva de día? ¿Cómo está ese tema? ¿Perspectiva de qué? Perdóname, estoy en la calle y no te escuché. ¿De día, de fecha para reunirse en mesa? No, no hay, pero obviamente que no hay porque estamos en un conflicto y cuando hay un conflicto por ahí no te llaman. Pero por eso el conflicto fue corto por 24 horas. Esperamos la convocatoria del gobierno inminente entre mañana y el lunes. Y sí, porque después se viene de nuevo el año nuevo. La semana corta. La semana corta nuevamente. No nos iremos a vacacionar, obviamente. Quiero decir, no se cerrará el gremio, no se cierra. Y estaremos esperando a ver si se puede cerrar la discusión para enero, obviamente. No hable de cerrar porque el año pasado cerraron el gobierno, ¿eh? No cerró el gremio, pero cerró el gobierno. Nosotros estamos firmes, el gobierno sí cerró. Lo que sí, Quique, si me permití, quiero hacer un anuncio bien local y bueno, porque yo hoy monitoreando el paro en Cañada y recorriendo el hospital, estaban los compañeros de la administración del hospital trabajando, las tres compañeras ahí que hacen liquidación de sueldo, porque estaban liquidando sueldo de los monotributistas justo hoy, para que pasen a Facebook. Porque había una preocupación anoche, ayer, en el día de ayer, que todavía los monotributistas no habían cobrado. Que no son pocos, que no son pocos los monotributistas. Que no son pocos, son 75 en el hospital más solo. Así que ellos van a cobrar y también estaban liquidando una parte de las obras sociales y también había una deuda que nosotros habíamos reclamado ya hace casi 20 días. Así que, bueno, por lo menos algo más para el hospital de Cañada, para los trabajadores de ahí, así que es una buena noticia. Y la quería anunciar, ya que me permitiste el reportaje. Y no dejar de desearte una feliz Navidad y gracias por siempre acompañarnos. Felicidades a usted, a todo el gremio. Y bueno, esperemos a ver si el gobierno no cierra este año. Creo que no. El gremio no cierra. Tenemos la semana que viene para negociar y si no, será la primera de enero, qué sé yo. Sí, seguramente. No, yo creo que la semana que viene va a haber alguna reunión, porque si no es verdad, lo que vos decís, empiezan a dictar las cuestiones y la liquidación de sueldo. Pero, bueno, yo confío en la atención de que esto lo va a hacer reflexionar, porque la verdad que es contundente y hay un gran apoyo de todos los trabajadores para demostrar la inconformidad que hay con el gobierno provincial.